Salmo 4.1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Salmo 4.2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la falsedad. Salmo 4.3. Sabed pues que el Señor hizo apartar al justo para sí. El Señor oirá cuando yo a él clamaré. Salmo 4.4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestra cama y callad. Salmo 4.5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Salmo 4.6. Muchos dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Salmo 4.7. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos cuando se multiplicó su grano y su mosto. Salmo 4.8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me harás estar confiado. Mateo 11.28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Proverbios 3.24. Cuando te acuestes, no tendrás miedo, ni te acostarás, y tu sueño será dulce. Primera de Pedro 5.7. Echando todo tu cuidado sobre él, porque él cuida de ti. Eclesiastes 12.13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salmo 3.5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sostuvo. Hermanos míos, este es el Salmo de David, el Salmo número 4. Es la oración nocturna de confianza en Dios, porque sólo en Jesús hallarás descanso. Le podemos tratar de muchas maneras, no va a funcionar. Lo único que funciona en este mundo es Jesús. Es todo lo que funciona. Espero que te ayude este Salmo, y cuando te duermes, el Señor te dará descanso, y cuando despiertes, te vas a sentir bien, listo para servir a Dios y guardar sus mandamientos. Que el Señor los bendiga a todos.